Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo conectar a Wi-Fi Windows 11. Vamos a comenzar pulsando en el icono de red en la barra de tareas. Allí, valida que Wi-Fi esté activo. Ahora, da clic sobre este ícono para ver las redes Wi-Fi disponibles. Da clic sobre la red deseada. Puedes marcar la casilla Conectar automáticamente. Pulsa en Conectar, ingresa la clave de esta red y espera a que la conexión sea exitosa. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!